hola qué tal saludos a nuestra gente de uniligres nuevamente en este vídeo les vamos a mostrar cómo volvemos dos máquinas una sola es decir tenemos esta máquina que tiene 8 tarjetas de vídeo rx 580 y esta que tiene cuatro las vamos a volver una sola máquina de dosis con el fin de optimizar el rendimiento de organizar más es mejor el espacio y obviamente pues al tener dos máquinas y volver las una nos vamos a ahorrar una board un procesador una memoria ram y bueno vamos a tener un rendimiento en una sola máquina entonces acompañándonos en este proceso aquí como pueden ver que hicimos el el desensamble de la primera máquina de las cuatro tarjetas en la fuente de poder y de la de la barra entonces vamos a estar mostrándoles parte de este proceso nuevamente y ya vamos a entrar en detalle listo entonces apenas iniciamos el desensamble de la segunda máquina que es ésta para darse cuenta como iniciamos el proceso para dos de tarjetas en una sola máquina recuerden que estamos usando la configuración pues más común que es una war marca azrak una h 110 pro btc la ideal para las máquinas de minería que nos permite conectar hasta un total de 13 tarjetas ya que tienen 13 puertos psd express 1 x como lo pueden ver ya desmontamos las 8 tarjetas de la segunda máquina estamos soltando los riser los proyectores psd express bueno es evidente que son demasiados cables pero vamos a tratar de dejarlos lo más ordenados posibles para evitar las temperaturas altas aquí ya pues iniciamos el proceso de ensamble de las 12 tarjetas en una máquina en una sola máquina como lo pueden ver mandamos a condicionar nuestros dos estructuras en aluminio colocamos una sobre la otra y procedemos a iniciar el ensamble teniendo muy presente la distribución de espacio para que para que evitemos que las tarjetas trabajen a una temperatura muy alta para conservar la vida de las tarjetas y para que a la hora de trabajar el rey pues no nos vayan a generar problemas de temperatura bueno mientras tanto les vamos recordando nuestra configuración nosotros trabajamos sobre sobre windows por eso usamos discos duros en estado sólido tipo sarta o m2 procesadores intel de sexta o séptima generación en este caso usamos un coli 3 6100 fuentes de poder ebga los conectores riser psd express 8 gigas de ram el disco tiene una capacidad de almacenamiento de 120 o 240 detallidos jugamos el minero t-rex estas tarjetas son m6 rtx 3060 ti lhr entonces estas tarjetas comúnmente nos van a dar un rendimiento de 42 43 mega hatches discriminando el algoritmo el dash que es el interés uno de los más comunes nosotros miramos en la pool que termine y bueno aquí les vamos terminando de contar los detalles bueno y les recordamos que las tarjetas de vídeo con lhr vienen con un bloqueo del fabricante que lo que hace es reducir la capacidad de minado pues el rendimiento a la hora de la minería con el lhr en bloqueado pero pues gracias a los desarrolladores de software de minería se han venido bloqueando en este caso esas tarjetas están bloqueadas desbloqueadas a un 70 por ciento las 30 60 ti que no tienen lhr el bloqueo y trabajarían aproximadamente en 60 61 mega hatches estas bloqueadas al 70 por ciento perdón desbloqueadas al 70 por ciento nos botan un rendimiento de 40 43 mega hatches dependiendo de la configuración del overclock de la versión de las tarjetas de su memoria ram entonces para que lo tengamos en cuenta a la final del vídeo el rendimiento que nos va a arrojar las máquinas con dos tarjetas como lo pueden ver aquí ya terminamos un parte del ensamble aquí entramos a configurar la configuración del sistema operativo estamos descargando nuestra versión del t-rex permítanme que arranque la idea es una vez arranque con nuestras 12 tarjetas inicia la configuración del overclock para ajustar el rendimiento adecuado nos vamos a buscamos en nuestro navegador de internet cuál es la configuración más adecuada para nuestro algoritmo de minería y no usamos el msi afterburner para hacer la configuración de cada tarjeta como lo pueden ver aquí ya iniciamos las pruebas hay una tarjeta que está caliente lo que hacemos es adecuarle la la el perfil del overclock reducir el consumo eléctrico subir el memory clock el core clock y reiniciamos para aquí para de los cambios e inicie de manera más estable bueno y una vez lograda estabilizada la máquina vamos a tener un promedio de rendimiento de 43 megas por tarjeta tenemos 12 tarjetas aproximadamente 516 mega haches para que bueno los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que estén pendientes de más vídeos